Música Agregale una nueva perspectiva a tu vida y a tu trabajo. Nace Torre Nubis, un nuevo emprendimiento que combina oficinas, departamentos de 1 y 2 dormitorios, gimnasio, pileta y sala equipada con la mejor tecnología para prestaciones y reuniones. Torre Nubis es un edificio con patrimonio histórico que mantiene su fachada original y un importante frente de 30 metros sobre la tradicional calle Belgrano al 54, cerca de los principales centros comerciales, de la peatonal, de centros culturales, educativos y estratégicamente ubicada cerca de las arterias principales, Colón, General Paz, Cañada y Boulevard San Juan. 20 pizos con vistas espectaculares al centro de la ciudad, vigilancia a las 24 horas, sistema de seguridad por circuito cerrado de televisión, Wi-Fi en espacios comunes, fibra óptica, gimnasio, asador, sala de reuniones, pisos de porchelanato, aberturas de aluminio de primera calidad, departamentos amplios y luminosos, oficinas con recepción y privados. Los ambientes amplios y luminosos, sumados a las terminaciones modernas y de alta calidad, hacen que los departamentos y oficinas de Torre Nubis sean confortables y adaptables a las distintas necesidades de las personas. Torre Nubis, agregale una nueva perspectiva a tu vida y a tu trabajo. Comercializa Inmobiliaria Mid, Avenida General Paz 7, 424-4444, www.mid.com.ar Sumarán, negocios inmobiliarios, desde hace más de 20 años referentes en Barrio Sumarán, Boulevard Los Granaderos, 2344-476-1291, www.sumaran.com.ar Grupo Marca, Vía Prom, llevamos en la publicidad a donde tiene que estar, en todos lados. www.grupomarca.com. Tiempo y gestión, servicios empresariales. Realizamos servicios destinados a entidades bancarias, financieras, inmobiliarias, tarjetas de crédito, concesionarias de automotores y empresas en general, que no solo abarca la averiguación formal de antecedentes, sino también un informe ambiental de los mismos, que incluye verificaciones de domicilio particular, laboral y de comercios. Para estar prevenido y minimizar tiempos y riesgos en sus negocios, les ofrecemos gestión de la propiedad, gestión talento humano, gestión mensajería específica, gestión del automotor, gestión desarrollo de software, gestión análisis crediticio, tiempo y gestión. Servicios empresariales, 25 de mayo 66, segundo piso, oficina 11, www.tiempoygestion.com.ar Con 33 años en el mercado de la ciudad, priorizamos la calidad y buscamos la plena satisfacción de nuestros clientes, a través del asesoramiento personalizado. Destacamos la dedicación frente a cada proyecto realizado. Esto nos avala para ofrecerle la más alta calidad y prestaciones de productos y servicios, porque de madera interpreta su necesidad y lo acompaña en su obra. De principio a fin, procuramos excelencia y prestigio en los resultados y en cada una de nuestras actividades. Nuestro stock le asegura y nos respalda para llevar a cabo el desarrollo de grandes emprendimientos, con un personal altamente capacitado y una estructura sofisticada como símbolo de calidad. Nos esforzamos por ser una empresa que combina la calidad y la estética de nuestras producciones. De madera, una empresa con 33 años en el mercado de la ciudad, priorizando la calidad y el servicio a disposición de nuestros clientes. Consúltenos. De madera, calidad que marca la diferencia. 470-3803-03543-402900. Visite nuestra página web www.demaderasa.com.ar Hola, muy buenos días. Hoy el inmueble que les quiero ofrecer se encuentra ubicado en el barrio Alto Verde, a tan solo 200 metros de las 5 esquinas. Ubicación geográfica excelente. Muy buen entorno. Polinda con el complejo Dinosaurio. Además, este inmueble estaría apto para escritura traslativa de dominio, o sea, una venta. Como así también estaría apto para un contrato de locación. Ahora los dejo con las siguientes imágenes. Hoy le presentamos una propiedad en barrio Alto Verde. La casa presenta 3 dormitorios. Cochera para 4 vehículos. Tres baños en total. Cocina comedor. Living con hogar a leña. Quincho con hogar a leña y calefacción central. Patio. Pileta. Un segundo quincho con asador. Departamento de servicio con vestidores. Baño y antebaño. Lavadero con amoblamiento en bajo mesada. Sistema de alarma. El lote tiene 980 metros cuadrados y 800 metros cuadrados cubiertos. No se pierda esta increíble posibilidad en Barrio Alto Verde. Lo esperamos para asesorarlo. Comercializa Claudia Tosco. Ventas, alquileres, tasaciones, administraciones, contratos, verificación de garantías. Castelar 346, Alta Córdoba, 156-1931-87. Interiores Bab. Nace de la Sociedad de los Arquitectos Santiago Bertotti y Agustina Allende-Pose. Comenzaron su sociedad hace seis años, desarrollando proyectos de arquitectura y remodelaciones en general. Su interés por el interiorismo y el diseño de equipamiento se fue consolidando al ver la necesidad de experimentar la arquitectura, no solo por fuera, sino desde el interior de cada vivienda, con la utilización de recursos como el color, las texturas, la iluminación y el interesante ejercicio de integración que involucra a otros profesionales del diseño, artistas plásticos y pintores, entre otros. Hoy su empresa se consolida día a día desde su showroom estudio, en donde desarrollan proyectos de arquitectura e interiorismo y fabrican muebles exclusivos a medida. En Interiores Bab trabajamos para que nuestro cliente se sienta identificado con cada espacio y mueble diseñado. Tenemos la certeza de que el proceso creativo es más rico cuando se puede producir un intercambio entre él y nosotros, respetando sus gustos y costumbres para que cada ambientación pueda ser vivida y disfrutada, como se disfruta especialmente de las cosas de las que uno es parte. Lo esperamos para asesorarlo. Interiores Bab, Estudio de Arquitectura y Equipamiento. Rafael Núñez, 3612, Local 5, 482-2328. Visite nuestra web www.interioresbab.com Para quienes desean consultarnos acerca de los emprendimientos que hoy estamos compartiendo, los invitamos a enviarnos un mail a mundoinmobiliariotv.com Vamos a una pequeñísima pausa y en instantes seguimos disfrutando de Más Mundo Inmobiliario. ¿Querés bajar de peso sanamente? Vení a Dieta Club del Dr. Cormillot, la manera más fácil y segura de bajar de peso. De Anfunes, 464-421-4105. Cosmeatría Oriental, Dolores de Grosso, Cosmeatría y Estética, Luis de Tejeda, 4300, 481-7999. Y Manuel Pizarro, 2611, 481-5746.